¡Hola amigos y amigas del cuarto básico! ¿Cómo están? Yo acá muy bien, cuidándome al igual que ustedes, guardándome en casa. El día de hoy no vamos a tocar música, el día de hoy vamos a jugar con nuestra imaginación y vamos a conocer de otras áreas, ¿ya? Ya habrás leído el título y te habrá llamado la atención. ¿Qué es esto lo que me está diciendo el tío? ¿A qué se quiere referir? Bien, antes de informarte a qué es lo que me refería, te voy a dar información sobre, sobre un personaje. Vamos a partir hablando de este personaje que es Johannes Brahms. Él nació en Hamburgo el 7 de mayo de 1833. Fíjate que apenas 20 años antes de eso, de que él naciera, en Chile estábamos realizando la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Imagínate, estábamos hablando de eso mucho, 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 mucho tiempo atrás. Pues bien, él nació en Viena, ¿ya? Y fue un compositor de música, fue un pianista y director de orquesta alemán, obviamente, ¿ya? De un periodo musical que se llama Romanticismo. Su música fue influenciada por otros grandes compositores, por Mozart, que tal vez puedes que haya oído hablar de él, yo sé que sí, conoces temas de él, por Josep Haydn y particularmente por Ludwig van Beethoven, ¿ya? Él también fue influencia, Johannes Brahms también terminó siendo influencia para compositores de todas las épocas que son posteriores a él, ¿ya? Su música se dio a conocer y nosotros los que estudiamos música en algún momento teníamos que ver música de él porque era un compositor importante. Entonces, te cuento que Brahms compuso música para orquesta sinfónica, para conjuntos de cámara, para piano, para órgano, ¿ya? Y también para voz y coro. Él fue un pianista muy virtuoso. ¿Qué significa virtuoso? Sí, que era un muy buen pianista, ¿ya? Y de hecho, él estrenó muchas de sus propias obras. ¿Qué quiere decir que estrenó? Que él mismo tocó sus obras en vivo. Como cuando tú has ido a ver a un cantante, a una cantante, ¿cierto? En una presentación, en un escenario, él. Él escribía su música y él la tocaba. Entonces, te cuento que él trabajó con algunos de los principales artistas de su tiempo, ¿ya? Incluida la pianista Clara Schumann y el violinista Joseph Joachim. ¿Por qué? Porque los tres eran amigos. O sea, podríamos decir que tenían una especie de banda musical donde se juntaban, escribían y hacían su música, ¿ya? Muchas de las obras de Brahms, como te estaba contando, se han hecho elementos básicos del repertorio de conciertos modernos. Ya las orquestas modernas lo siguen tocando. Te cuento que este señor Brahms era tan perfeccionista que, a ver, sí, tengo que decirlo así. Destruyó muchas de sus obras y otras las dejó sin presentar. Imagínate, escribía obras, estaba a punto de terminar y de repente, ¡ah, no le gustó! ¡Pum! La hacía tira. Porque le gustaba que todo estuviera lo más perfecto posible. Bien, te cuento entonces. En 1850, no estaba joven, decía el Nacional 33, ¿cierto? No alcanzaba a tener... No alcanzaba a tener 20 años. Muy bien. Brahms conoció al violonista húngaro Eduard Remengí. Y lo acompañó en varios recitales en los años siguientes, ¿ya? Y esa fue la forma en que él, en que Brahms, se acercó a la música de estilo gitano. Los gitanos tienen una música hermosísima por lo demás y con un estilo muy particular, ¿ya? Que es muy predominante en Europa, es muy predominante, pese a que ellos vienen de diferentes lados, todavía no hay una teoría concreta o exacta. Actualmente, con la historia moderna, se están acercando un poco a la verdad, pero en realidad, todavía hay como tres corrientes de dónde pueden venir. Lo que sí es cierto, es que casi 15 millones de gitanos viven alrededor de todo el mundo. 15 millones, la misma cantidad de personas que vivimos en Chile. De estos 15 millones, más o menos el 70% de los gitanos viven en Europa, ¿ya? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque al conocer la música gitana, se terminó convirtiendo más tarde en una de las bases de las composiciones de Brahms. Y ahí es donde aparecen los conjuntos de danzas húngaras, ¿ya? Que se escriben entre 1869 y 1880. Estas danzas húngaras, y aquí es donde conectamos con el título que tú tienes que haber leído, que decía danza húngara número 5. Estas danzas húngaras son 21 danzas, que duran entre un minuto y cuatro minutos cada pieza, ¿ya? La mayoría de estas piezas fueron escritas originalmente para piano a cuatro manos, pese a que luego el mismo Brahms arregló 10 de ellas para piano solo, para que una sola persona las tocara. Y algunas otras se arreglaron para la orquesta. Como te decía antes, quizás la más conocida es la danza húngara número 5, en su versión orquestal. Y de todas las danzas húngaras se han hecho innumerables versiones clásicas, acústicas, con nuevas tecnologías, y eso es lo que estudiaremos hoy, ¿ya? Y luego de eso, de escucharla, de ver las dos versiones que yo te dejo. Una serie con la orquesta y una que está basada en unos dibujos de Warner Bros., ¿ya? Que son muy divertidos, a mí me parecen muy divertidos. Pero lo importante es que escuches, que busques información de Hungría. Yo te voy a mostrar algunas imágenes, ¿cierto? Te he mostrado algunas imágenes de Hungría, pero lo importante es que tú busques algo, ¿cierto? Alguna información, que conozcas un poco, y luego me vas a realizar un dibujo en hoja de block grande. No en una hoja chiquitita, ni menos dibujos así chiquititos. Dibujos grande, una hoja grande, en donde me expliques a través del dibujo lo que tú sentiste al escuchar esta música, ¿ya? La idea de esto de... del dibujo no es solo enviar el dibujo. No, no, no. Si no queda ahí todo. Falta todavía. Luego de que hayas hecho ese dibujo, tienes que grabarte un minuto, un minuto y medio, no más que eso, donde me vas a mostrar el dibujo y me vas a decir, tío Pablo, yo cuando escuché la música sentí que era esto, esto, aquí, acá, o escuchando la música, más la información que yo busqué, ¿cierto? Noté y me inspiré y realicé este dibujo. Por esto, esto y este motivo, ¿ya? ¿Te parece? Es una forma muy divertida de escuchar música y además de expresarnos. Eso va dentro del objetivo de aprendizaje número tres. Así que, a escuchar música diversa y expresarnos no solo de forma verbal, sino que a través de la pintura. Hazlo lo mejor que puedas, ¿ya? Este trabajo va a estar bien si tú sientes aquí en tu corazón y aquí en tu mente que hiciste tu mayor esfuerzo para que quedara lo mejor posible, ¿ya? Muy bien, amiga, muy bien, amigo. Te dejo entonces un beso, un abrazo apretado. Los extraño. Sigan cuidándose y nos vemos luego. Adiós, adiós, adiós.